Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Y el día de hoy te quiero conversar de una cosa que yo sé que muchísimos de ustedes se lo están consultando y preguntando. Muchos, pero muchos de ustedes me dejan en los comentarios, Jané, ¿cómo tú siendo cubana has decidido emigrar hacia acá a Perú? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Te cuento que en uno de mis videos anteriores, una vez que yo inicié el canal, hice dos videos de cómo fue toda mi travesía y por qué fue que salí de Cuba. Pero el día de hoy te quiero especificar por qué precisamente Perú, cómo yo siendo cubana, residente en La Habana, viajo hacia acá a Perú y por qué fue que yo escogí, yo, mi familia, mi esposo, hemos venido hacia acá, hacia este país. Gracias por acompañarme nuevamente a un nuevo video. Y bueno, como ya yo te lo había comentado, yo soy cubana, residente acá en Perú hace seis años y el día de hoy vamos a conversar sobre esto porque ya sé que tú tienes esa pequeña interrogante y a mí me gustaría poder expresártela y conversártela el día de hoy. Vamos a comenzar. Yo sé que muchos de ustedes conocen la situación económica política en el caso de Cuba. Inclusive yo lo he podido expresar en muchísimos mis videos acá en el canal, pero el día de hoy específicamente no te voy a hablar cuáles son las condiciones sociales y económicas de Cuba, sino por qué razón yo escogí venir hacia acá a Perú e inclusive mi esposo también escogió venir hacia casa a Perú. Para darte un pequeño resumen, ustedes saben que en Cuba las condiciones producto a un comunismo, una mala gestión política administrativa con relación a economía te hace muy complicado poder subsistir en ese país. En mi caso tuve problemas políticos en Cuba porque yo soy antirevolucionaria y hasta el día de mi muerte lo seguiré siendo y en el caso de mi esposo y mi suegro pues también lo son. Pero no te preocupes, vas a poderlos ver acá en los videos porque te los voy a estar adjuntando para que puedas ver esos dos videos que está dividido en dos partes de cómo fue que yo salí de Cuba. ¿Nosotros por qué decidimos emigrar a Perú? Mi esposo, para hacerte ese pequeño resumen, mi esposo salió con mi suegro, yo no salí con ellos dos, yo me había quedado en Cuba, yo estaba estudiando en Cuba en ese momento, contabilidad y finanzas en la universidad y ellos salen ocho meses antes que yo. Cuando ellos salen pues obviamente no pudieron tramitar una visa de turismo hacia Perú. ¿Y de qué manera salen? Van hacia Guyana, cruzan fronteras de Guyana hacia Brasil, de Brasil hacia acá, hacia Perú. Y bueno, acá en Perú pues nos pues piden un refugio político y bueno, gracias a Dios a los años y tantos de estar acá, pues nos ellos obtuvieron ese refugio político. A los ocho meses de mi esposo estar acá, bueno aproximadamente seis meses de mi esposo estar acá en Perú, mi situación en Cuba se volvió demasiado difícil, entonces yo tuve que salir. Ahora, ¿por qué es que mi esposo y mi suegro deciden venir a Perú? Y bueno, por consiguiente, yo como ellos estaban acá, pues yo vine para acá hacia Perú. Perú es el país en todo el recorrido en el que ellos iban a hacer de Guyana a Brasil, bueno, Guyana que habla su idioma, Brasil habla su portugués y bueno, acá Perú es el único país que hablaba hispano. Y bueno, pues esa razón ellos deciden venir para acá para Perú y bueno, es el país que habla hispana, que es nuestro mismo idioma y ellos deciden quedarse acá. En ese momento las condiciones para nosotros los extranjeros era bastante fácil, gracias a Dios, o sea, conseguía trabajo bastante fácil, no existía una discriminación, los peruanos nos acogían súper bien en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? De que mi situación en Cuba se volvió tan difícil y tan complicada de que yo tuve que venir hacia acá, hacia Perú. Nuestro principal objetivo siempre ha sido el poder llegar hacia los Estados Unidos. Allí en los Estados Unidos actualmente te cuento de que yo tengo a toda mi familia y en el caso de mi esposo también. En el caso de nosotros, bueno, ya mi esposo se encontraba acá con mi suegro y entonces nosotros vinimos para acá, para Perú. Nos gustó muchísimo el país porque, bueno, la gastronomía es excelentemente riquísima y buena. Es un país que en comparación a Cuba le lleva 20 años de progreso económico, progreso en cuanto a arquitectura, gastronomía, todo en general para no decirte, o sea, en todo en general le lleva 20 años de progreso a Cuba. Porque Cuba, ustedes saben que las condiciones por ser un país comunista, las condiciones de vida son muy difíciles para todos los cubanos, todos, todos y cada uno de los cubanos, incluyendo a todo el mundo en general, o sea, no estoy dejando atrás a nadie. No, todo el mundo en general está así en Cuba. En Perú nos sentimos muy acogidos por parte de los peruanos, son personas maravillosas. ¿Me arrepiento de venir a Perú? No, para nada. Nunca me voy a arrepentir de cada una de las acciones que yo haga en mi vida. Nunca me voy a arrepentir de eso. De hecho, acá en Perú yo he madurado muchísimo. Acá en Perú trabajé en un centro psicológico que las personas que yo conocí eran personas maravillosas. De hecho, me cambiaron muchísimo mi visión de vida, mi visión futurista y mi accionar. O sea, me lo cambiaron totalmente al 100%. He aprendido a cocinar malamente porque te cuento de que yo no soy muy buena, no soy muy hábil en eso, pero he aprendido a cocinar porque es que acá cocinas tan maravillosamente bien que tú dices, no, yo tengo que estar a la altura. He aprendido a hacer compras necesarias en la vida, he aprendido, o sea, para qué decirte he aprendido de la vida en general. O sea, yo acá he crecido como persona y nunca me voy a arrepentir de ese paso. Es un gran país, tiene muchísimo para explotar, tiene muchísimo para dar. He conocido gente muy buena y he conocido gente muy mala. Y eso pasa en cualquier sociedad en la que nosotros vayamos a ir. Para nosotros los inmigrantes es muy fácil poder comenzar en un país acá como Perú. Perú es un país que tiene muchísimo trabajo, hay muchísimos empleos para cada tipo de oficio y en el caso de que seas profesional también vas a encontrar empleo. O sea, es un país que tiene y es muy rico en empleos. Quiero hacer una pausa para recortar si es que tú aún no estás suscrito al canal. Recuerda suscribirte, que es este botoncito negro que está acá debajo. A ti no te lleva mucho tiempo, pero a mí con eso me ayudas muchísimo. Y yo quiero que tú me vayas acá en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinas de todo esto? Si eres inmigrante, ¿de qué país tú me estás viendo? Si no eres inmigrante, quieres venir acá a Perú de visita, cuéntame, ¿de qué país tú me estás viendo? Pero emigrar no es fácil para nadie. No es fácil para nadie, chicos. No lo es. De hecho, nosotros acá, por ejemplo, yo he sido mamá, yo tengo un niño que va a cumplir dos años porque cumple el 31 de mayo. Y yo he tenido que enfrentarme a ser mamá sola con mi esposo. O sea, yo y mi esposo hemos sido padres solos. Nosotros no sabíamos ni siquiera darle un biberón a Lucas. No sabíamos cambiarle pañales a Lucas. No sabíamos hacer nada. O sea, nosotros nos cogieron al ser padres totalmente nuevos y no tuvimos apoyo de mamá y papá. Para nosotros es muy difícil. De hecho, a mí me ha tocado, por ejemplo, ser mamá enferma y mi esposo también enfermo a la vez y a la sí mismo tener que estar con nuestro bebé. O sea, es muy, pero muy difícil ser padres cuando no tenemos apoyo. Y es muy, pero muy difícil emigrar sin familia porque independientemente de que acá la sociedad sea buena, nosotros extrañamos a la familia y la necesitamos en días festivos, la necesitamos en cumpleaños, la necesitamos fin de año, en Navidad. O sea, nosotros necesitamos siempre la familia, ese calorcito de mamá, de papá, del sobrino, del primo, de la hermana, del hermano. Siempre lo vamos a necesitar. Siempre, siempre, siempre. Y para nosotros es muy difícil siendo emigrantes y no tener familia. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme nuevamente. Yo tenía esa necesidad de poder expresarte porque tú me lo dejabas en los comentarios. Yo sé que muchas veces te lo preguntabas. Yane, ¿por qué es que viniste acá a Perú de tantos países que existen? Bueno, ya sabes la razón. De hecho, nosotros googleamos antes de venir de acá, antes de venir de acá a Perú y nosotros googleamos y nos dimos cuenta de que era un país. O sea, es maravillosamente bien. O sea, es un país que tiene una excelente gastronomía. Es un país que tiene muchísimo para dar, tiene muchísimo para explotar, tiene muchísimos recursos, puede ser autosustentable. O sea, es un país que tiene mil y una maravilla. Mil y una maravilla. De verdad que sí. Nosotros, cuando nosotros googleamos y nos dimos cuenta de que es un gran país, sabíamos de que acá en Perú nos iba a vivir bien porque teníamos siempre el apoyo de Dios porque con Dios nosotros podemos todo en la vida. Y como nosotros sabíamos que sentíamos que teníamos ese apoyo espiritual, entonces nosotros salimos adelante. Es un país en el que hemos canalizado muchas cosas positivas, también muchas cosas negativas como en todas partes del mundo, como en toda sociedad, en el cual no nos hemos arrepentido para nada de tomar el paso porque todo en la vida, todo es una experiencia para ti. Gracias por estar nuevamente en un nuevo video. Gracias por eso, por acompañarme nuevamente el día de hoy. De verdad, muchas, muchas gracias por eso porque verás siendo tu acogida al 100%. De verdad, hasta la próxima. ¡Gracias!